Sabrosa es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Ingresando las entrañas del coloso de Santa Urso, el Estadio Azteca, uno de los estadios más bellos y más grandes del mundo, de América naturalmente y orgullo de México. Estamos acá para el reconocimiento del terreno de los Estados Unidos, que sea lista para el juego de mañana ante México. Gracias. 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 Tenemos marca Muchas gracias. Gracias. Gracias.